Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta Sigue así que a mí me gusta Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Huele como me gusta, me besas como me gusta Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Y el anillo pa' cuando Huele como me Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Y el anillo pa' cuando Huele como me gusta, me besas como me gusta Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Y el anillo pa' cuando 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta Me agarras como me gusta, sigue así que a mí me gusta